Buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando estéis escuchando este vídeo. Bueno, bueno, el vídeo de hoy va a tratar sobre... Bueno, estamos en el Congreso, en el primer Congreso Internacional de Acupuntura Científica y Medicina Biológica. Este congreso se está celebrando ahora mismo, estamos en octubre, y se está celebrando en México, en concreto en Cuernavaca. Este evento va a tocar varios temas y yo voy a compartir mis ponencias en la medida que puedan interesar a todos vosotros. La ponencia que voy a compartir hoy con vosotros va a ser la de Medicina Atención a China y Biopéptidos o Lysaloterapia. Entonces voy a explicaros en qué consiste esa técnica, que voy a exponer directamente en el Congreso, y a continuación la podréis disfrutar. Así que, si alguien tiene alguna pregunta, que no dure en escribirla aquí debajo, en la parte de preguntas que pueden escribir abajo en el canal de YouTube. Y si no estáis inscritos en el canal, pues inscribiros, y si me queréis regalar una manita, pues me podéis poner un like, y eso de alguna manera nos ayudará a que este vídeo lo vea más gente. Así que, nos vemos en la ponencia. ¿Qué es lo que se ha tocado a mí? Será el primero para la primera ponencia del día de hoy. Hoy vamos a hablar de, bueno, si os dais cuenta, nosotros pertenecemos desde hace bien poco, estamos haciendo un cambio internacional, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas. Esta palabra es muy importante para mí, integrativo. Yo creo que la medicina actual tiene que ser una medicina integrativa. Es decir, no existe una medicina, sino que existe la medicina que cura. Esa medicina que cura puede ser tanto la alopática como la medicina mexicana tradicional o la medicina china oriental. Entonces, desde ese paradigma, nosotros lo que consideramos que la nueva medicina tiene que ser una medicina integrativa. No nos gusta el término medicinas alternativas, que mucha gente utiliza, que no pasa nada, está bien, pero alternativo es como o haces esto o haces aquello, ¿no? Y se genera como una especie de dualidad. Tampoco nos gusta el término complementario, porque es como que lo mío complementa, no, o lo tuyo complementa lo mío, ¿me explico? Es quien complementa aquí. En realidad, es una medicina integrativa. Y desde esa mirada integrativa, es que hace muchos años, yo conocí al doctor Gustavo Coitry, lo conocí en Argentina. Yo, durante muchos años, bueno, yo trabajo en muchos países, y en uno de los países en los que trabajaba y trabajo, es en Argentina. Allí yo conocí al doctor Gustavo Coitry, y esos productos biológicos que lo utilizaba, ¿vale? Los lisados, los biopéptidos, debajo de peso molecular, y para mí me gustaron porque podían utilizarse para ciertas áreas, ¿no?, de la medicina tradicional china, que es mi especialidad, ¿ok? Sabemos que la medicina china utiliza la acupuntura, ¿ok? También utiliza la herbolaria, todos conocemos las plantas, y también utiliza los insectos, por ejemplo. También se utilizan los insectos como medicina, las plantas, luego tenemos el tuina, el chikun, ¿no? Tenemos grandes maestros de chikun aquí, que también van a compartir su sabiduría. Y, sin embargo, la medicina, la biología, ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Y hay productos, a mí no me gusta evaluar medicinas, sino sustancias biológicas, que, evidentemente, nuestros ancestros no podían utilizar biopéptidos, porque es imposible, con la tecnología de hace 100 años, ¿no? Y, en la actualidad, esas sustancias pueden incorporarse al modelo de la medicina oriental. Y ese fue mi trabajo, en estos últimos años, no, a ver, en uno de esos trabajos fue ir integrando los biopéptidos dentro de la mirada de la medicina oriental. Para ello, en su momento, bueno, hice este libro, a ver si cambia, porque antes ha cambiado. Hay que disparar para acá, ¿no? ¿A dónde? ¿Acá? Vale. A ver. Antes ha cambiado. A ver si es el que no está todavía. Ah, pues, igual la pina está fallando, puede ser. Sí, 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 sí. Vale, bueno, pues los biopéptidos, ¿vale? Y la medicina tradicional china. Sería un poquito la ponencia de hoy, ¿ok? Es decir, entender qué aporta, ¿no?, la medicina basada en los biopéptidos y qué puede complementar a la medicina tradicional china, ¿ok? La verdad que, teniendo al doctor Gustavo Mantri en este congreso y teniendo sus ponencias que van a hablarnos más profundamente de los biopéptidos, yo casi prefiero explicar cómo los biopéptidos pueden ayudarnos en la medicina china porque el doctor en sus ponencias, pues, va a ser más técnico, ¿no? Entonces, bueno, en principio, una de las cosas importantes de esta medicina, ¿vale? Que, sobre todo, encaja muy bien con la medicina china, ¿vale? Porque realmente... A ver, en la medicina china no estudian las enfermedades, ¿ok? Es decir, en medicina china nosotros no estudiamos ninguna enfermedad. De hecho, no existen las enfermedades para la medicina china. Las enfermedades es una teoría de la medicina occidental. Cuando tú vas al médico, porque tienes un problema de salud, el médico te va a llevar a hacer un diagnóstico y te va a decir que usted sufre de hipertensión, ¿ok? Y a continuación el médico te va a dar un tratamiento, que lo que sea. Sin embargo, si una persona viene a mi consulta, o, bueno, o un amigo viene a mi consulta y me dice, Pablo, tengo hipertensión, ¿qué puntos de acupuntura me puedo pinchar? No, 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 no puedo ayudarte. Porque en medicina china no existe la hipertensión, ¿ok? En medicina china existe una cosa que se llama insuficiencia de híbrido riñón, que puede manifestarse con la hipertensión. Pero también existe exceso de cambio de riñón que puede manifestarse con eso que en Occidente llaman hipertensión. Entonces, imaginaros, una hipertensión por insuficiencia se dan unos puntos de acupuntura. O una hipertensión por exceso se dan otros puntos de acupuntura. Por lo tanto, yo no puedo darle consejos si yo no sé qué distoría neurovegetativa, es decir, qué insuficiencia o qué exceso tiene mi paciente. La medicina china trabaja modulando, modulando el sistema psico-neuro-inmuno-endocrino. ¿Ok? Cuando, mirad, cuando un médico estudia la facultad de inmunología, tiene un libro así de bordo, ¿verdad?, que se llama Introducción a la inmunología. Otro libro así que es Introducción al sistema nervioso. Y otro libro así que es Introducción al sistema endocrino. Eso, a empezar, la carrera de medicina. Si hay aquí médicos, seguro que dicen, pues sí, la verdad que sí. Son tres libros de introducción solamente. En cambio, cuando tú estudias medicina china, sistema inmunológico, Weiching, termorregulación, cuatro páginas. Cuando estudias el sistema endocrino, ¿dónde está? ¿Dónde está la testosterona? ¿Dónde está la insulina? No, no hay no, porque los ancestros nunca podían ver las hormonas, pues son invisibles. Nadie las ve, si no tienes un microscopio. Y además, un microscopio electrónico. No te sirve tampoco un microscopio cualquiera. Y el sistema nervioso, ¿dónde está la medicina china? Aquí tenemos la médula y el cerebro es una especie de mar de la médula. Claro, ¿cómo puede ser que la medicina china se haya olvidado del sistema nervioso, del sistema endocrino, del sistema inmunológico? ¿Cómo puede ser? ¿Y sabéis dónde funciona mejor la medicina china? ¿Dónde? En el sistema nervioso, en el sistema inmunológico y en el sistema endocrino. ¿Y cómo puede ser? Claro, entonces tú te vas a la medicina occidental, a la de aquí, ¿no? Y tú miras y dices, bueno, vamos a ver, los médicos tienen esto. Pero ¿qué tienen los chinos que no estudian los médicos? Ningún médico en su facultad ha estudiado ying, no ha estudiado la teoría de los meridianos, no ha estudiado el Ushi. Por lo tanto, si tú te pones a pensar y dices, wow, la medicina china ha estudiado de forma metafórica el sistema psico-neuroendocrino-inmunológico. Y entonces hablamos de las teorías del Yin-Yang. Las teorías del Yin-Yang es las teorías de la alostasis. Es como mi sistema, ante un estrés externo, se adapta. Y entonces esa adaptación, esa adaptación es un mecanismo biológico. ¿Me explico? Es decir, yo estoy regando con una manguera. Y ahora me das una manguera de bombero. ¿Verdad? Entonces si me das la manguera de bombero, yo tengo que hacer fuerza y aguantarla, porque es muy fuerte. Luego me quitas la manguera. ¿Qué ha pasado? Nada. Cuando me has dado la manguera, he aumentado mi masa muscular, he hecho fuerza, y cuando me la has quitado, he bajado. Ahora, si tú me das una manguera de bombero y me la dejas días, meses, semanas, yo voy a hacer una hipotrofia muscular. ¿De qué? De mi bíceps. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fuerza. ¿Verdad? Y estoy haciendo mucha fuerza. Al hacer mucha fuerza, mi músculo crece. A nivel simpático, si tengo mucha tensión emocional, Tengo mucho estrés, pues voy a generar más tonicidad en las arterias. Va a haber aumento, más rigidez. Va a haber más presión. Pero eso es una adaptación, no es una enfermedad. ¿Me explico? ¿Me explico? Al aumentar la presión, al aumentar la presión en los capilares, los capilares se van lesionando. Y entonces aumenta el colesterol para reparar. Por eso, cuando hay mucho estrés, aumenta el colesterol. Pero el colesterol en la mano, pues bueno. No, es un mecanismo de adaptación. Lo explico. Entonces, la medicina china, todo lo que le pasa al cuerpo, lo entiende a través de una teoría. Y a esa teoría le llaman la teoría de los patrones o de los síndromes. Por lo tanto, cuando un paciente viene a nuestra consulta, nosotros lo que hacemos es darle, perdón, es una evaluación. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos el sistema bioenergético. ¿Qué evaluamos, traducido al occidental, el sistema psico-eleno-endocrino-munológico? ¿Y cómo lo evaluamos? A través de una metodología. Y cuando yo lo evalúo, defino que el paciente presenta una insuficiencia de gine de riñón. Que puede ser compatible con el diagnóstico facultativo. Está muy bien lo que haga el médico. Pero yo no soy médico. Yo, para todos, desde la medicina oriental. Entonces, ¿qué es la insuficiencia de gine de riñón? Pues una insuficiencia de gine de riñón es una distonía psico-neuro-endocrino-munológica. Lo que pasa es que ellos le ponen este tipo de etiquetas. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos modularla. La palabra mágica, modular. ¿Y cómo modulamos? Pues lo modulamos a través de estímulos biológicos, con agujas. Cuando yo pongo una aguja en el cuerpo, se va a producir una reacción inmunológica local. ¿Por qué? Pues evidentemente, porque rompo células. Al romper células, todo el líquido intracelular saldrá al medio extracelular. Por ejemplo, las mitocondrias. Cuando las mitocondrias salen fuera de la célula, con los macrófagos, una mitocondria es una bacteria súper antigua. Y tiene receptores que a los macrófagos los ponen, los activan. Se juntan los macrófagos y ahí se suban los neutrófilos. Y los neutrófilos, los astrocitos van a bajar a ver qué pasa. Tomarán muestras y se las llevarán a los ángulos. Una reacción natural. Una reacción inmune natural. Pero también, el doctor Bernardo, ese especialista en esto, también nos hablará. Va a ver una reacción nerviosa. ¿Ok? A nivel medular y a nivel central. Bueno, pues ahí tenéis. Pero es que cuando llegue a nivel central, a nivel central, habrá una modulación a nivel endocrina. Hipotálamo hipófesis monadal, hipotálamo hipófesis sublarenal, hipotálamo hipófesis prolactínica. Me da igual. Ahora, eso son los patrones de la medicina china. Por lo tanto, esto es una medicina biológica. Porque yo no suministro una droga química que vaya a modular eso. No, yo hago un estímulo biológico. Y eso es muy bonito con el cuerpo porque el cuerpo lo entiende. En este caso, los pértigos, ¿vale? Sucede lo mismo. Porque tú no le das al cuerpo, tú al cuerpo no le estás dando una sustancia química que vaya a interferir en una cadena enzimática. Por ejemplo, suponemos que el paciente presenta depresión reactiva. Bien. Suponemos que se supone que esa depresión reactiva es porque tiene un problema con los conceptos de orotransmisores. Por ejemplo, la serotonina, por ejemplo. Se dice que hay un nivel descendido de serotonina. Y entonces le voy a dar un inhibidor de la recaptación de serotonina. Este inhibidor actuará bloqueando, ¿vale? Los receptores que absorben la serotonina. Y entonces la serotonina aumentará en el botón sináptico. Bueno. Pero la neurona, como no sabe por qué se ha tapado, ¿qué es lo que hará? Generar más botones sinápticos. ¿Ok? Y entonces, más canales sinápticos, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Que necesitaremos más medicamento. ¡Guau! Entonces tenemos un problema. Porque estamos modificando, modificando el funcionamiento de la propia neurona. Sin embargo, la medicina biológica puede dar los biocáptidos que aporten, ¿vale? Esa sustancia al cerebro. Y al ser, por ejemplo, triptófano, que el triptófano es un aminoácido que ayuda a fabricar serotonina, por ejemplo. Entonces, el cuerpo hará lo que quiera con el triptófano. Si quiere, construirá serotonina. Y si no quiere, hará lo que él quiera, melatonina o lo que le apetezca. Por lo tanto, no estamos invadiendo un cuerpo que lleva como mínimo Homo sapiens 400.000 años. Y ya desde el Homo sapiens más humano 200.000 años. Adaptándose a su entorno. ¿Ok? Entonces nosotros, la medicina biológica, ayuda a los procesos evolutivos y de regulación. Y bueno, los biocáptidos, ¿vale? Aquí, como pone... A ver, aquí está el láser. Bueno, encaja muy bien con las miradas sistémicas. Perfecto. Según los postulados de la lisoterapia, estos actúan en la dinámica del metabolismo y permiten, por medio de pequeñas modificaciones cuantitativas en los productos del metabolismo intermediario, intermedio producir enormes modificaciones cualitativas en la dinámica del metabolismo del organismo en general. Es decir, ayudaría. Y a mí lo que más me gusta, ¿vale? Que actúan como excitantes y su efecto terapéutico se explica por una reacción del organismo a esa excitación. La excitación es específica y actúa sobre órganos homólogos. Es decir, tú das el biocáptido, por ejemplo, de hígado y va a actuar sobre el hígado. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer? Claro, lo que va a hacer, pues nosotros, el doctor Gustavo Poincry os va a hablar de qué va a hacer, evidentemente, dentro de la medicina biológica. Pero es que los que practicamos medicina china tenemos una teoría, ¿ok? Una teoría, que es la teoría de los cinco elementos. ¿Ok? Y esta teoría de los cinco elementos encaja muy bien con la teoría de los risados o los biopertidos. ¿Por qué? Porque dentro de la medicina china hay una parte que es bastante... Tenemos síndromes de exceso, ¿vale? Síndromes de Xin. Y síndromes de insuficiencia, síndromes de Su. Y los síndromes de insuficiencia normalmente son de Yin o de sangre, de Yin o de Su. Estos síndromes, por desgracia, son los crónicos, los pacientes crónicos. ¿Ok? Y los pacientes crónicos son la mayoría de nuestros pacientes. La mayoría de nuestros pacientes son personas con problemas crónicos de salud. Por lo menos al principio. Luego ya, cuando ya la gente te conoce, pues ya viven también los agudos. Pero normalmente siempre tratamos pacientes crónicos. Los pacientes crónicos tienen cuadros de insuficiencia. Y la acupuntura, el pinchar con la aguja, es muy efectiva para dispersar. Pero para tonificar, nutrir, a veces se queda corta. Porque necesitamos nutrir. Y con la aguja no podemos nutrir. Para nutrir, normalmente, nos complementamos con herbolaria. Que os lo daré una conferencia de herbolaria domingo, creo. Entonces, para nutrir, la herbolaria va muy bien. Pero, para utilizar la herbolaria, hay que conocer los principios de la herbolaria china. Naturaleza, sabor, todo lo mismo y dirección. ¿Ok? Y esto es muy importante. Sin embargo, los bronpéptidos actúan, como hemos dicho, por órgano homólogo. Es decir, tú puedes dar la sustancia que tú quieras, para fortalecer el tejido que tú quieras. Entonces, tendríamos, por un lado, administración de aminoácidos. Por otro lado, administración de biopéptidos naturales. Y por otro lado, efecto de tolerancia oral por la administración de antígenos homólogos en las enfermedades autoinmunes. Bueno, esto es súper importante. La número C es súper importante. Pero la explico, mañana, el doctor Gustavo y yo, votaremos en la ponencia y explicaremos esta parte que es súper importante. ¿Ok? Nosotros, en la ponencia de hoy, quiero que entendéis que el punto C, es decir, la administración de biopéptidos naturales, es para mí la más importante para estimular las insuficiencias de Jim. ¿Ok? las insuficiencias de Jim. ¿La administración de aminoácidos? Bueno, pues, sí, pero hay más productos. ¿Vale? Hay más productos. Sin embargo, los biopéptidos, ¿vale? supongo que el doctor Gustavo mañana, o cuando le toque, sí, mañana, explicará, o si no, lo explicaremos también, por qué tienen que ser los biopéptidos de la forma en la que son. Tienen que tener un peso molecular específico para que actúen de una forma específica. No es cualquier biopéptido. Tienen que pasar un proceso de elaboración para garantizar el efecto sinérgico, orgánico, homólogo. Esto es muy importante. ¿Ok? Es decir, para que este producto funcione, tiene que estar una proteína, es una cadena muy larga de aminoácidos. Los biopéptidos se cortan y son proteínas más cortas y tienen que tener un corte específico para que actúen nutriendo el órgano específico. ¿Ok? Por eso, hay que tener también cuidado con qué biopéptidos usamos. ¿Ok? Porque mucha gente no usa esto, pero es que no es igual. Y sobre todo para la tolerancia oral. Sobre todo para esto. Pero, mañana lo pico. Entonces, lo que he dicho, ¿pa' qué sirve? ¿Pa' qué sirve? ¿Cómo lo pico? ¿Pa' qué sirve? Para tonificar, ¿vale? el G, ¿vale? ¿De quién? De los anf. Entonces, ¿por qué? Estos preparados tienen una capacidad de estimular la síntesis y duplicación celular y de actuar específicamente sobre determinados órganos. Muy importante. Estimular la síntesis y duplicación celular. Esto actúa como factores de crecimiento biológico. ¿Ok? Muy importante. Yo os tendría que explicar dentro de la medicina china cómo funciona esto de la duplicación celular. Y aquí tendríamos que haber, no sé si sabéis que la medicina china habla de las células madre. ¿Verdad? Hablan de las células troncales. ¿Vale? Cuando nosotros estimulamos la división de las células madre, células troncales somáticas, no células madre millonarias, ahí no, lo que vamos a conseguir es la regeneración del tejido y lo que vamos a conseguir es el crecimiento. En la medicina china, ¿dónde están las células madre? La medicina china dice que nosotros heredamos heredamos de nuestros ancestros una esencia. ¿Ok? Una esencia. Esa esencia es el yuan chi. ¿El yuan chi por dónde va? Por los vasos maravillosos. ¿Vale? Los vasos maravillosos son los campos morfogenéticos y los vasos maravillosos corresponden a las células madre. Ellos, su chi, su parte energética, su parte material es la célula madre. Una célula madre somática se divide cuando tiene un estímulo externo. ¿Ok? Porque necesita algo. Y entonces se divide de forma simétrica o asimétrica. Bueno, se divide. ¿Ok? ¿Y cómo se divide? La medicina china actúa como estímulos de factores de crecimiento. Hay muchos factores de crecimiento. Pero los biométidos actuarían a ese nivel. Por eso nosotros sabemos que los biométidos estimularían el chuanchi de los tejidos o polvos. Y entonces esto me sirve para tonificar el yin de riñón, el yin de hígado, el yin de corazón, lo que yo quiera. ¿Ok? La sube de hígado, lo que yo quiera. Entonces, una vez ingeridos, estos biométidos llaman, llamados también factores de crecimiento o biométidos, se distribuyen en los vasos sanguíneos, sube, y antes de ser captados por el yin de hígado para su degradación, se unen a los receptores celulares específicos del órgano de hígado. Bueno, esto es todo biología. La hígado se encadena de una respuesta intracelular que va a culminar en el núcleo, modificando la expresión génica. Fantástico. ¿Por qué? Porque si yo le meto a un paciente una aguja de acupuntura para fortalecer el yin de riñón, pongamos que pincho el 7 de riñón y el 3 de riñón. Voy a decir, voy a generar un estímulo biológico del agua. ¿Ok? Mi cuerpo está recibiendo un estímulo biológico. Si yo le doy un biopéptido que tenga, sea homólogo al riñón, voy a juntar dos técnicas biológicas. Una que estimula y otra que aporta. ¿Entendéis la idea? Dices, guau, puedo darle con un paciente que tiene insuficiencia de riñón, el riñón, el riñón, el riñón, le punturo los puntos para estimular y le doy la materia para crear. ¿Ok? Y entonces se produce una técnica muy simplificada. Bueno, según la hipótesis, la disoterapia estaría fortaleciendo directamente el yin. Hoy sabemos, bueno, lo que acabo de explicar. Lo que acabo de explicar, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿ok? El cerebro actúa, ¿vale? Sobre el sistema nervioso, el sistema neurovegetativo. Posee biopéptidos que actúan como neuroprotectores, neuroplásticos y mejora la síntesis neuronal. Está pues indicado en el tratamiento de patología neurológica y patología neurodegenerativas. Ok. La pregunta es, la pregunta es, entonces, se actúa, por ejemplo, nosotros lo podemos utilizar en neurocranioacupuntura. Y me podéis preguntar, ¿y qué es la neurocranioacupuntura? Bueno, la neurocranioacupuntura es una técnica que yo utilizo para saber, por ejemplo, utilizamos las teorías de Brockman, el cerebro, está compuesto de varias áreas, ¿vale? Según su estructura de columnar a nivel de las capas de la neocorteza, ¿ok? Hay seis capas. Según la configuración hay unas áreas. Esas áreas de Brockman tienen unas funciones específicas. Pues, en neurocranioacupuntura conocemos el mapa de las áreas de Brockman. Pero el cerebro no funciona por áreas. El cerebro funciona por una red de conexión y eso se llama conectómica, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber qué problema tienes. Pongamos que tienes afasia, un problema de hablar, por un impacto cerebrovascular. Vale, perfecto. Yo sé que tu problema en el cerebro está en cierta área del cerebro y sé que esa área está conectada a otras áreas del cerebro por la conectómica. Bueno, pues yo puedo aplicar acupuntura en las áreas del cerebro que tienes afectadas siguiendo la conectómica, ¿ok? Y voy a conectar esas agujas a un aparato de electroacupuntura porque hoy sabemos que gracias a la estimulación eléctrica transcranial, ¿ok? Esa corriente de 2 a 5 hercios va a estimular el área de Brockman en la cual está la aguja. En ese momento se estimula el área de Brockman yo no estimulo un área tengo que estudiar todas las áreas que se activan al mismo tiempo por eso tengo que saber conectómica. En ese momento el cerebro recibe un estímulo de conexión. El cerebro no va a hacer nada porque si tú al cerebro lo enciendes pero no le dices qué hacer pues no hace nada. Ahora si tú a esa persona que tiene una fascia le estimulas el cerebro y le haces un ejercicio de vocalización vamos a generar una nueva neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque se van a desarrollar nuevas conexiones a nivel de las dentritas y de los axones. Neuroplasticidad no neurogénesis. Cuidado. ¿Ok? Entonces todas esas conexiones se están pidiendo con un estímulo cerebral. A este paciente se desunista cerebro bus plus. Evidentemente. ¿Por qué? Porque va a actuar ayudando a la parenquina cerebral. Esa es la idea. Pero también podemos saber que los trastornos neurológicos tienen que ver con bueno, perdón ni neurológicos ni más cosas pero tienen que ver con la insuficiencia de jinn y jinn de riñón. ¿Por qué? Porque el jinn de riñón es jinn materia, jinn. El jinn es función. El cerebro tiene la memoria. La memoria está almacenada en el cerebro a través de conexiones. ¿Vale? Nodos. Nuestro cerebro es como una pizarra. ¿Ok? Pero luego tenemos un motor. Un motor que busca la información. ¿Ok? Por lo tanto el motor que busca la información es el jinn. Y donde está la información metida es el jinn. Entonces yo puedo tener una enfermedad del jinn. Es decir una enfermedad del motor. Una enfermedad de ese motor que busca la información. Pero la información está. ¿Verdad? Pero si el motor no puede sacar la información pues tú no te acuerdas de quién eres. Pero yo puedo tener el motor bien pero la pizarra mal. Por ejemplo en un Alzheimer. En un Alzheimer la pizarra se rompe. se va deformando por placas amiloides ¿Vale? Y no los neuroluciculares se va generando una masa en el cerebro. Por lo tanto el motor no puede buscar porque se ha roto. es muy malo ¿Verdad? Es un problema muy malo. Eso es un problema del jinn. Mientras que un problema del jinn es reversible muchas veces es un problema del jinn no reversible. Bueno entonces nosotros sabiendo esta neurofisiología podemos ayudar con este biopéptido ¿Ok? Para este tipo de patología de insuficiencia del jinn o insuficiencia del jinn. ¿Ok? Bueno por poner otro ejemplo el hígado plus ¿Vale? Este sería muy importante como desintoxicador ¿Ok? ¿Vende? Vale ¿Cómo desintoxicador? ¿Desintoxicador? ¿Qué desintoxica? Bueno la medicina china pues vosotros pensad hace dos mil años ellos no conocían nada de los radicales libres ellos no conocían no conocían nada de bueno de muchas cosas que no sabemos pero ellos decían algo muy interesante el hígado es el órgano que mantiene libres todas las funciones biológicas se llama quíjil según la medicina china para los que no saben medicina china el chi ¿Vale? el chi fluye es empujado por el pulmón ¿Ok? ya veréis la ponencia que nos dará nuestro compañero sobre chi kun lo importante Alfredo pues nos hable de lo importante que es la respiración ¿Ok? la respiración porque respirando movemos la energía pero luego movemos la sangre ¿y cómo movemos la sangre? con el corazón y si no movemos el corazón no hay vida si lo movemos el chico no hay vida pero el hígado lo que hace es mantener fluido la energía hacia arriba hacia abajo hacia adentro y hacia afuera él maneja el kiki ¿Ok? el kiki bueno ¿y qué es el kiki? pues ¿qué hace el hígado? el hígado es una central bioquímica es la central todo se pasa por el hígado todo lo hacemos en el hígado si el hígado va mal pues vamos mal claro bueno cualquier órgano ¿no? para que lo movemos mal vamos mal pero el hígado ¿eh? es el que mantiene todo ese metabolismo biológico medicina china lo llaman kiki si tú tienes buen chisi buen kiki vas a tener pues eso todo tu cuerpo va a fluir no estarás hoy sabemos que tenemos que ver que tiene que ver con los radicales libres con la alimentación con el estrés ¿ok? eso es importantísimo ¿vale? el estrés y por qué el estrés bueno por los ejes endocrinos pues sabemos que el estrés va a afectar ¿vale? el hígado el hígado es el órgano que se enfada ¿verdad? el que se enfada el de la bronca pues el hígado es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal ¿ok? y cuando activamos el eje suprarrenal nos ponemos fuertes para atacar para luchar ¿eso es bueno o es malo? es buenísimo y se activa el simpático ¿vale? ¿por qué? porque la actividad simpática es actividad ya activada actividad ya del corazón y actividad ya del pulmón y es bueno claro que sí el problema es si estamos días y días y meses y meses con el frado tensión o frustración ahí sí ahí se va se va a fastidiar el hígado pero el hígado tradicional y la vecina china y entonces estaríamos viendo que lo emocional también va a afectar a lo físico entonces este risado ¿vale? ayudará a eliminar todas esas cargas tóxicas ¿eh? y también la regeneración de hígado bueno otra cosa importante el mándrias por ejemplo claro aquí hay una cosa que no me va a dar tiempo a explicaros no me va a dar tiempo pero quiero que entendáis ¿ok? quiero que entendáis una cosa son los órganos que estudian los médicos y otra cosa son los ZAN que estudian los acumultores ¿ok? entonces cuando usamos esta terapia estamos usando una terapia con un pensamiento occidental que tenemos que aplicar al oriental entonces mucho cuidado en no cometer el error más grave que podéis cometer es decir si en disoterapia aplicamos por ejemplo se me ocurre bazo bazo ¿qué función tiene ese bazo? pues tendrá una función hacia el bazo ¿ok? ¿y qué hace el bazo? el bazo es un órgano de filtración es un órgano ¿vale? inmunológico de almacén de sangre y de almacén de quifuncitos ¿ok? sin embargo la medicina china dice que el bazo es el órgano del transporte y la transformación de los alimentos ¿cómo? eso no no me cuadra no la medicina china no está hablando del bazo está hablando del elemento tierra que incluye el concepto del bazo sistémico el páncreas y si yo analizo yo analizo el bazo de la medicina china entonces me doy cuenta que es una actividad parasimpática que actúa sobre estómago tuodeno y judo que es donde se va a absorber los nutrientes esa es la función del bazo ¿ok? por eso claro tenemos que tener cuidado de no pensar doy ligado bueno en el caso de ligado claro pero por ejemplo el riñón perdón el riñón el cerebro ¿por qué lo he asociado al riñón? con la medicina china ¿me explico? los que no sepáis medicina china a lo mejor decís ¿insuficiencia de riñón? ¿qué tiene que ver con el cerebro? ¿ok? claro tiene que ver porque en el riñón ¿vale? tenemos que el concepto del cerebro como órgano pues el páncreas ¿vale? en medicina china se dirá bazo páncreas y bueno el páncreas pues ¿qué os voy a explicar yo del bazo páncreas? ¿no? ya sabemos qué hace ¿vale? es una glándula muy importante que secreta varias hormonas ¿vale? estas tienen que estar muy relacionadas con el bazo ¿vale? tenemos el glutamón y el la insulina ¿ok? y bueno todo esto tiene que ver con el transporte y transformación esto sería una clase de dos horas para que entendieramos profundamente la idea de de estos órganos bueno la parte renal y subrarenal estoy hablando de ciertos guisados actuarían bueno aquí otra vez sobre el yin el timo por ejemplo el timo claro ¿qué es el timo? el timo todos sabemos que está aquí y que es una universidad ¿verdad? el timo es una universidad es una universidad sobre todo ¿vale? de los linfocitos T los linfocitos T van a la universidad ¿ok? para saber si son operativos o no son operativos ¿ok? pues imaginaros un linfocito que no aprenda la lección y entonces mate nuestros tejidos ¿ok? pues el timo es muy importante y luego bueno los linfocitos T en la médula ósea esta es otra historia pero ¡guau! ¿qué son los linfocitos T? ¿no? en la medicina china ¿no? eso entonces en la medicina china no vais a ver nunca la teoría de los de los linfocitos en la medicina china tenemos dos cosas muy interesantes una que es el wei chi wei chi ¿ok? y otra que es el zeng chi una sería mi sistema inmunológico natural y otra sería mi sistema inmunológico adquirido entonces ¿cómo funciona el sistema inmunológico? tenemos uno inespecífico es decir a todos los que estamos aquí si ahora mismo nos hacemos una herida todos vamos a tener la misma respuesta inmunológica vamos a tener un proceso inflamatorio y va a producir una cascada inmunológica modulada por células y de respuesta rápida bien está claro eso es el wei chi ¿ok? en la medicina china se dice que el pulmón controla la termorregulación ¿verdad? y que es la termorregulación el cambio de temperatura bueno la medicina china dice apertura y ciambe de poros bueno eso es la fiebre el wei chi es el mecanismo de regulación mediado por la fiebre y eso es el wei chi ahora esa reacción es una reacción inmediata muchas veces sobra y mi sistema consigue eliminar la bacteria o consigue eliminar el virus ¿vale? evidentemente hablaríamos también ¿vale? de el interferón por ejemplo de los factores de complemento también ¿vale? del inflamosoma también ¿vale? todo reacciona de forma inmediata bien pero luego si esto no va tan bien tiene que entrar a la escena otro sistema ¿ok? ese otro sistema es el feng shi ¿y el feng shi qué es? el feng shi es una energía antipatógena que va a luchar contra los patógenos una vez han entrado más allá del cowling es decir de las primeras barreras ti, yo, yu, yin, ho van entrando por los ho se meten hacia los órganos ¿vale? y si la china no hablaba de reacciones inmunológicas aprendidas bueno entonces aquí en el feng shi actúan muchas células dos gastrocitos que se lo van a llevar a los ángelos allí va a haber un aprendizaje con las células T y bueno aquí va a haber un aprendizaje ¿ok? todo ese aprendizaje tiene que ver ya más con el riñón más que con el rumor el riñón aprende va a aprender esa propuesta inmunológica pues nosotros eso lo podemos potenciar con el timo ¿ok? por eso tenemos que comprender la medicina oriental pero también tenemos que comprender la medicina oriental por eso se llama medicina integrativa integramos todos los conceptos para conseguir una medicina mucho más potente ¿vale? una medicina o una ciencia mucho más potente bien así que esto lo cambiamos a ver ahí está bueno siguiendo con la pauca aquí esto yo todavía lo podría complicar más es decir yo puedo actuar yo puedo actuar de una manera directa pero luego también puedo manejar los biopéptidos de una manera más compleja esto depende del conocimiento de cada uno ¿verdad? entonces yo puedo por ejemplo saber que el corazón ¿vale? es el órgano emperador que también se conoce como bueno medicina china así ¿vale? maestro corazón también tiene esta protección como maestro corazón bueno esto es medicina china no me da tiempo en una hora pero ¿qué hace el corazón? por un lado controla la suel y los vasos ¿ok? esto es muy importante porque claro es que aquí hay también el corazón controla la mente ¿verdad? el ser claro pero es que hay un problema ¿qué es el corazón para medicina china? claro ese es el problema porque mucha gente piensa que el corazón es el músculo no eso no es el corazón para medicina china mira si yo le dijera a una persona a un médico quiero que le quites el corazón aquí al doctor Gustavo ¿vale? pero no se lo rompas entonces el médico tendría que abrir la caja torácica igual le dolia un poco de igual abriríamos el corazón no lo podríamos sacar tendríamos que cortar pero yo he dicho que no lo rompas entonces ¿qué pasaría? que tendríamos que ir sacando las arterias y también las venas tendríamos que ir sacándolo todo 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 y llegaríamos a unos órganos que se convertirían en capilares tendría que ir capilar a capilar despegando imaginaros el trabajo al final tendría un cuerpo humano aquí que todos reconoceríais como el doctor Gustavo de tantos capilares y tantas arterias y venas que tiene ¿verdad que sí? pero habría un problema hay una arteria que llega al cerebro bueno al cerebro llegan muchas pero muchas arterias que llegan al cerebro llegan para darle de comer y luego retorna la sangre pero hay unas que llegan y se unen se unen directamente se unen directamente a la hipófisis talamo hipotálamo hipófisis se unen para absorber absorber cuando los transmisores que se convierten en fibrohormonas y yo te he dicho que no rompas el corazón por lo tanto no puedes cortar eso lo corto y rompes por lo tanto tendrías que sacar el cerebro también unido al corazón y te darías cuenta que tendrías que sacar todos los nervios con lo cual por eso la medicina china no se diferencia el corazón de la mente porque lo digo está todo unido solamente que en occidente le hemos dado más importancia al cerebro y en oriente la medicina oriental le ha dado más importancia a todo el cuerpo por eso la medicina china la mente está en todo el cuerpo ¿ok? y es verdad y no me da tiempo más tocar pero bueno por estas teorías es por las que yo sé que por ejemplo el biocardón que es un visado que lleva varios órganos perdón varios biopéptidos ¿ok? de varios tejidos actuarán mejorando la función del zanfu corazón e incluso podría de forma indirecta también ayudar al estado emocional el estrés pero eso lo sabemos porque se hagan medicina china ¿ok? si no se hagan medicina china no podemos llegar a esa deducción pues ese ha sido mi trabajo con los biopéptidos es decir unir por un lado la medicina oriental ¿vale? bueno ahí estoy hablando aquí tenemos el control de la mente ¿vale? el control de la mente cerebrovios ¿ok? entonces tendríamos por un lado el cerebroclus biocardón podríamos estar trabajando para el fuego para el corazón imaginaros qué diferencia ¿pero por qué? porque sabemos que está todo conectado ¿ok? si no sabemos la teoría oriental pues bueno esta deducción no la podemos tener y bueno ahí el último bueno como no me da tiempo ¿vale? no me da tiempo he ido poniendo más órganos pero la lógica es la misma es la misma es decir entender en la medicina china cuál es su función es decir ¿qué es el hígado? en medicina china el hígado en medicina china hace almacenaje de suel ¿vale? y claro tenemos que entender el hígado el meridiano el excesoridad la insuficiencia de yin los focos el tema hormonal entonces nos damos cuenta ¿vale? que según todas las teorías de la medicina oriental tendríamos este risado que iría muy bien porque todos los que sabemos medicina china sabemos que los problemas emocionales ¿a dónde atacan? Chong Mai que lo nutre el hígado ¿vale? entonces este risado puede ir muy bien para dirigirle a su hígado hacia Chong Mai problemas sobre todo del hipotálamo o nadal femenino ¿vale? no masculino porque luego también tenemos el de masculino también hay ¿vale? el páncreas unido con el hígado ¿por qué? a ver ¿vosotros os creéis que el hígado almacena la sangre? cuando no el hígado no almacena la sangre la sangre no se almacena en el mismo sitio ¿me explico? la sangre circula todo el rato ¿qué se almacena? ¿vale? ¿qué se almacena? el glucógeno la glucosa ¿cómo se almacena la glucosa? con la insulina ¿ok? vale eso lo hace el páncreas estimula con la insulina pero la función del hígado cuando el hígado no hace nada almacena la sangre por ejemplo cuando dormimos pero cuando el hígado aumenta la actividad tiene que dirigir la sangre a los músculos para salir corriendo o huyendo ¿vale? eso ¿quién lo hace? el glucabón ¿ok? ¿y dónde está el glucabón? páncreas por lo tanto vamos a entender todo esto pero tenemos que entenderlo si conocemos también la bioquímica claro pero al final lo que os quiero presentar es que la lisoterapia encaja de forma perfecta como estímulo biológico sin ser necesario conocer la naturaleza el sabor el tropismo y la dimensión porque es un mecanismo de integración causa-efecto ¿ok? no es como la herbolaria el domingo os hablaré de herbolaria ¿ok? y entenderéis la herbolaria desde la medicina oriental pero esto desde mi punto de vista es muy fácil de entender si tenemos conocimientos de biología es facilísimo bueno, perdón tenemos conocimientos de biología y de medicina china sin integración ahora si no tenemos conocimientos de medicina china pues claro a lo mejor dices ¿pero qué tiene que ver el hígado con ¿no? ¿qué tiene que ver el hígado con calvacena o qué tiene que ver bueno y bueno en veredaje y dispersión os tendríamos el cerebro plus vale que tiene que ver con la desintoxicación así que aquí estoy explicando cada elemento bueno una cosa si queréis esta diapos os la paso con el hígado si queréis hacer una foto para que tengáis la deducción del náje y dispersión aquí tenéis el porqué se explica y se justifica espera funcionar claro que es que hay que saber por qué el hígado no es el hígado es la madera que tonifica que nutre bueno el bazo pues el bazo tiene otras funciones ahí las tenéis pulmón ahí detesto las funciones y el biopéptido que se utilizaría ahí tenéis lo que he explicado antes vale el timo y el hígado pulmón el riñón que ya lo he explicado pero bueno ahí tenéis la explicación del hígado oriental los medicamentos los biopéptidos que utilizaríamos esto es para dar una clase magistral de un par de horas daríamos a explicarlo bien pero bueno entendéis la idea ¿verdad? ahí tenéis aquí solamente que hay para hombres y para mujeres ¿vale? en nuestro corazón el ser humano y esto es súper mega importante ¿ok? que es la patología autoinmune tan inmune pero sobre esto os hablaré mañana junto con el doctor Gustavo Coetri os hablaré de qué pasa con esto y cómo se puede tratar con el sistema de asia así que ya está ¿verdad? muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta para el doctor Juan Pablo? ¿verdad? ¿alguna pregunta para usted? levanten la mano por favor gracias ¿estos productos se pueden utilizar en niños? sí, claro sí normalmente por si alguien porque dice ¿cómo se organiza? normalmente los protocolos de trabajo usamos el biopéptido una ampolla por día durante normalmente los síndromes de insumidicia de gin el tratamiento es de tres meses normalmente ¿ok? luego se evalúa porque seguro también con la que quiere y cuánto tiempo normalmente con en estas épocas en estas épocas de frío las patologías que tienen que ver con pulmón que puede ser biomeumor también hígado riñón ¿qué recomiendas? con patologías de pulmón y de hígado has dicho pero desde la medicina oriental combinado con biopéptidos sí los biopéptidos es que sería lo mismo el biopéptido que estimulará el hígado y el biopéptido que estimulará el pulmón no tendríamos sí porque es que cuidado me podrías decir no sé si tu pregunta va a lo mejor tu pregunta va por pero si tengo una patología de insuficiencia de pulmón ¿puedo estimular con el riñón? ¿va por ahí la pregunta? ¿ves? por eso que yo creo que por ahí va la pregunta no no va por ahí o sea la pregunta va por ahí la respuesta es no no porque esta medicina esta medicina biológica actúa por causa efecto ¿vale? no actúa por concepto energético de la medicina china ahora si tú me dijeras Pablo mira yo quiero dar el que estimula el hígado y quiero dar el que estimula el riñón bueno pero mi pregunta sería ¿necesita algún estímulo biológico algo relacionado con el riñón? si no no haría falta porque esa pregunta es que es muy importante ¿me explico? porque estamos mezclando integrando dos teorías entonces las tenemos que integrar desde la silencia y a veces una cosa funciona otra no ¿ok? pero de todas formas podrías hacer lo que tampoco estarías ¿por qué? porque tú al cuerpo le estás dando y el cuerpo hace lo que él quiera por esto esto me encanta porque intoxicar a una persona con ¿me explico? y tú le das un tejido y si el cuerpo lo quiere utilizar y si no son proteínas ¿me explico? lo harán lo que quieran primero la doctora Gabriela por favor ¿a quién? primero allá la doctora por favor pacientes que tengan alteración del SHEN que estén ya diagnosticados pacientes psiquiátricos estaba en una de sus láminas el biotéptido asociado a el estado perdón cerebro plus ¿sería indicado patologías psiquiátricas o generales? sí que estaría indicado aunque yo siempre 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 hay dos productos el tratamiento psiquiátrico es bastante complejo ¿vale? el tratamiento del paciente psiquiátrico es bastante complicado hay que entenderlo al igual que el paciente ecológico también hay que comprenderlo ¿ok? entonces yo siempre los biopéptidos cuando bueno biopéptidos autofotura o biopatía hermularia siempre que el médico esté informado para que el médico evalúe ¿ok? por ejemplo me ha pasado Pablo tengo un paciente que tiene cáncer y le voy destinando antioxidantes ¿vale? pero me está diciendo quimio sí ¿y por qué le estás dando un antioxidante? no porque hay mucha intoxicación ya pero es que el citostático lo que quiere aumentar es el aumento de radicales libres para atacar las células no des antioxidantes o sea no des algunos también biopéptidos hay que tener cuidado por lo tanto siempre que queremos dar cualquier medicina aunque sea biológica a ver la medicina biológica no es problema pero cuando el paciente toma otra medicina trasladada con un facultativo tenemos que saber que no haya un choque teórico ¿ok? y la pasada dices el paciente eso diga su médico son dos preguntas en caso de yo quiero prevenir una enfermedad psiquiátrica en un paciente sí alzheimer demencia este tipo de cosas ¿el cerebro no funcionaría para tu ¿claro? claro a ver aquí nosotros también para prevenir para nutrir es que a ver aquí hablaríamos prevenir una enfermedad genética psiquiátrica entonces no estás hablando de una predisposición genética ¿ok? si tú hablas que tienes una predisposición genética entonces tengo que saber qué factores epigenéticos la pueden activar ¿ok? vale lo primero sería ir hacia esos factores que activan la expresión genética ¿ok? vale fantástico y luego el biopéptido lo que hay es fortalecer el tejido pues la respuesta es sí claro perfecto y la segunda pregunta ¿hay algún efecto no sé ¿qué se llama? bueno secundario sí exactamente al uso de los de los biopéptidos yo más que secundario es al uso del biopéptido cuando el paciente a lo mejor puede hacer una interacción con otro fármaco o con otro problema pero como él propiamente ha dicho no el doctor Gustavo es el más experto en biopéptidos entonces él esa pregunta seguro que mañana se las hace y siempre nos explique mejor ¿no? si hay efectos pero desde el enfoque no yo siempre digo que siempre todo lo que hacemos tenemos que saber por qué ¿ok? una última pregunta por favor para darle paso al siguiente punto bien doctor tenemos una pregunta en el en el en el ¿quién ha hablado? aquí yo ¿se podría decir que los préptidos funcionarían armonizando más que tonificando o dispersando basado en la medicina tradicional más nutrientes ¿vale? la respuesta para el que está en online el biopéptido sería más bueno para el que está en online para todos sería más como sustancia para nutrir ¿vale? nutrir el yin y la suela no para dispersar ¿ok? no es una técnica eficiente para dispersar pero por ejemplo podríamos dar el del hígado para dispersar el del hígado ¿vale? es que claro hay que saber un poco para medicina china ¿vale? pero por lo general es para nutrir ¿ok? nutrir el yin y la suela ¿vale? muchas gracias doctor fue el doctor Juan Pablo Molto bien continuando con nuestro programa nuestro siguiente ponente gracias es el doctor César Alberto Caballero González él viene de Cuba él es doctor doctor en medicina es especialista en primer grado de ortopedia y dermatología especialista de segundo grado en medicina natural y tradicional es máster en medicina natural graduado en Bogotá Colombia máster en medicina natural y bioenergética médico homeópata tiene diplomado en terapia plural médico naturópata diplomado en informática gerencia de conocimiento que está de ruta